Y nos preparamos en todo el país para la celebración del 9 de julio con muchísimos actos, muchísimas actividades y el señor Alejo Álvarez Herrera tiene toda la información. ¿Qué tal Alejita? Buen viernes. No sé si toda la información, que es como poco mucho, pero sí que hicimos un compilado, un mini combo de distintos festejos por Capital Federal y algunas provincias del país, porque en todos lados se va a estar celebrando la independencia. ¡Nos corren! Arrancamos por San Juan, que va a estar celebrando este día de la independencia con actividades hoy, 8 y mañana 9 de julio, donde se van a participar 28 músicos sanjuaninos, además de artistas invitados como Anotá, Silvia. Sandra Mianovic, Juan Carlos Baglietto, Hilda Elizara, Azulito Vitale, Quinteto, el conjunto musical Trebol Mercedino de San Luis y el músico mendocino Pocho Sosa. Me encantó San Juan, pero Tucumán, y sí, el mes de julio es uno de los centros obligados del país. Allá vamos. Nos vamos, mirá, ahí justo nos dice la patria de Tucumán, que va a celebrar con un gran show de música, donde en la explanada de la Casa de Gobierno, con la participación de, anote, el chaqueño Palavecino, Axel, Marcela Morelo, la repandilla, Gladys, la bomba tucumana, ¿no es machirulo decir la bomba tucumana? Después lo charlamos. Chiquinino y sus maravillas, los abelinos 3G, la yunta, ¿y cuándo va a ser eso? Hoy, viernes, a partir de las 19 horas. Dejamos la provincia de Tucumán, donde además se van a realizar los actos oficiales por el 9 de julio, y nos quedamos en la provincia de Buenos Aires, San Martín, el municipio de San Martín. San Martín va a estar celebrando, mirá, desde las 9 y media de la mañana se va a compartir un desayuno patrio con chocolate y tortas fritas en 24 plazas y centros públicos. Los leí todos, conté que eran 24, pero no nos da el tiempo para nombrarlos. Desde las 12 va a haber propuestas gastronómicas, actividades infantiles y culturales, y a partir de las 18 van a estar presentándose Bruno Arias y Víctor Heredia. Vamos a la Feria de Mataderos este 9 de julio. Feria de Mataderos, sábado 9 de julio, y domingo 10. Se suma el domingo, va a haber una programación con la Feria de Artesanías típica, con las tradiciones populares argentinas, va a haber show de baile, música folclórica en vivo, con invitados especiales, se va a poder visitar el patio gastronómico para degustar todos nuestros platos típicos, el paseo de artesanías, la muestra fotográfica y otras sorpresas, dice acá, te lo cuento el lunes cuando vayas a conocerla. Claro, bueno, de la Feria de Mataderos a otro lugar emblemático en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Usina, ¿no? La Usina del Arte. Que va a tener, además de propuestas de gastronomía, show musicales, charlas, talleres, por supuesto con entrada libre y gratuita, va a haber talleres de arte para chicos y chicas en la creación de escarapelas en papel blanco, celeste y amarillo, alfarería manual, creación de cazuelas para locro, karaoke patrio, tomá para voz para toda la familia con canciones patrias populares, a las 18 va a tocar Maxi Pacheco en vivo, que va a estar presentando el secreto su último disco, y a las 19 va a cerrar la jornada Micaela Chauque, a quien estamos viendo en pantalla ahora, artista jujeña que celebra sus 20 años en los escenarios con música andina. Muchísimas gracias por esta agenda cultural que tenemos ya a partir de hoy para celebrar el 9 de julio.